La música ha traspasado fronteras además de que ha unido corazones, por eso me acompañan unos talentosos amigos hermanos venezolanos, ellos son la agrupación Kenorland, que vienen a tocar a las calles de nuestra ciudad y además de que traen un evento cultural bien importante para cada uno de nosotros. Bienvenidos, bienvenidos a Colombia, bienvenidos a Neiva y bienvenidos a Huila TV, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien y agradeciendo a Neiva por el recibimiento tan acogedor y agradable que hemos tenido. Narciso, ¿por qué venir a visitar nuestras tierras y además quedarse? Fíjate, esto fue afortunadamente gracias a las redes, ya que el país se ha globalizado, todo, el mundo es globalizado y por medio de las redes nos dimos a conocer por un tema que hicimos de fiesta pagana, de Mago de Oz y nos contactaron del conservatorio para dar como unas masterclasses y hacer ese intercambio cultural entre Colombia y Venezuela. Bueno y por este lado también me acompaña otro de sus integrantes, Emanuel. Sí, hola. ¿Cuál es ese instrumento que tocas con el alma, con el corazón? Bueno, él se llama Il Canone, el cañón, es un violín. Lo amable que son las personas acá, la música que hay que es bastante complicada y me gusta lo difícil. Bueno, ellos traen un evento muy especial para nosotros que se va a llevar a cabo el primero de marzo. ¿Dónde va a ser este evento? ¿Qué finalidad tiene este evento? ¿Tiene algún costo este evento? Fíjate, es un concierto de bienvenida que se le da como al semestre que se hace ahí en el conservatorio de música, ¿no? Y no, es sin costo alguno, es entrada para todo el mundo, ¿no? Y nos dio la oportunidad el don Arcesio, que estamos muy agradecidos con él, por supuesto, de darle como, obviamente, ese intercambio cultural entre Colombia y Venezuela, darse a conocer un poco lo que hemos aprendido del norte de Santander. ¿Qué comida? Bandeja paisa. ¿Por qué la bandeja paisa? Es mucha comida, mucha carne, me encanta. ¿Las mujeres? Bellas todas. ¿La cultura? Ah, riquísima acá en Neiva. ¿La música? Buenísima, eso es lo que estamos aprendiendo, ¿viste? Agradecemos ese intercambio. Bueno, ellos son una agrupación venezolana que venera nuestra tierra a mostrarnos también que se puede vivir en paz y que se puede vivir tranquilo y además que los sueños se pueden cumplir a pesar de las adversidades. Así que los dejo con el talento de ellos para que ustedes aprovechen y conozcan, porque nosotros somos Uy, la TV. Como nosotros. Buenísima, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Gracias!